Shalom, que el Eterno te bendiga. Vamos hoy a leer Deuteronomio capítulo 30 y vamos a hablar sobre qué el Eterno espera de ti cuando tú respondes a ese llamado, cuando tú te arrepientes, te conviertes a él, empiezas a buscarle y él empieza a darte todas esas bellas promesas a través de su palabra. Pero, ¿qué le espera de ti? En el verso 10, capítulo 30 de Deuteronomio dice, cuando obedecieras a la voz de Yahweh tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieras a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Amén. ¿Se recuerdan qué le dijo el Eterno a Josué cuando él iba a pasar con toda esta gran multitud a tomar la tierra herencia, la tierra prometida? Le dijo que no sea parte de tu boca este libro de la ley, sino que hagas conforme a todo lo que está en el escrito para que entonces, haciendo lo que está en ello, él prosperara su camino. Si el Eterno te dice hoy, ¿quieres prosperar tu camino? Pues no se te olvide ese libro de la ley, la Torá, ese es el libro de la ley, los cinco primeros libros que es la instrucción del Eterno para que vivamos. Él te va a instruir en toda su palabra, él te va a decir qué debes hacer. Amén. Y dice aquí, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos, no está en el cielo para que digas, ¿quién subirá por nosotros al cielo y nos los traerá y nos los hará oír para que lo cumplamos? Ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros el mar para que nos lo traiga y nos los haga oír a fin de que lo cumplamos? Porque muy cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón para que la cumplas. Amén. Mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal. Amén. El Eterno es claro. Su palabra, dice que su palabra está ahí, en tu boca, en tu corazón, porque el Eterno la ha puesto. Si tú dejas que el Eterno trabaje en tu vida, si tú eres obediente, si te regresas a él, si empiezas a buscarle, él pondrá la palabra en tu boca, la escribirá en tu mente y en tu corazón para que no te olvides de él y para que tú le sigas siempre. Y dice que él te ha puesto a elegir entre la vida y el bien o la muerte y el mal. Y dice aquí, porque yo te mando hoy, presente, ahora, hoy, que ames a Yahweh tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Y Yahweh, dice aquí, perdón, para que vivas y seas multiplicado, Yahweh tu Dios te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Amén. La bendición está para los obedientes, en la palabra, una y otra vez. Él es claro con nosotros. Él, al hijo obediente, lo va a bendecir. Lo va a bendecir en esta tierra, lo va a bendecir en la eternidad. Amén. Él quiere bendecirte, pero él te está diciendo que su palabra está ahí, en tu boca y en tu corazón. No está lejos, está ahí la palabra, que seas obediente, porque él quiere bendecirte. Amén. Elige hoy la vida y el bien. Y búscale y ámale con todo tu corazón y con toda tu fuerza. Que el Eterno te bendiga. Shalom. Amén. Amén.